En esta parte del curso, ya en el punto 3, vamos a hablar del procedimiento de consenso tributario. Específicamente, la parte referida a la reclamación, a la apelación, vamos a hablar también algo del recurso de queja y vamos a ver aspectos pertinentes respecto a estos puntos. Primero, ¿cuáles son los órganos y instancias en los cuales se pueden exercer estos procedimientos tributarios? En el caso de tributos internos, tenemos que la primera instancia administrativa es la SUNAT. En la segunda instancia administrativa, tenemos el Tribunal Fiscal. Y en caso de tributos municipales, tratándose de primera instancia, las municipales provinciales y en segunda instancia, también el Tribunal Fiscal. Tratándose de municipales y distritales, esas van a ser la primera instancia administrativa, aquellos tributos que se han administrado por ellas mismas, y el Tribunal Fiscal siempre será la segunda instancia. Conceptualmente, el procedimiento de contención tributaria podemos definirlo de la siguiente manera. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados por los administrados en las administraciones tributarias y o el Tribunal Fiscal que tiene por objeto cuestionar una decisión de la administración tributaria con contenido tributario de obtener la emisión de un acto administrativo de parte de los órganos con competencias resolutorias que se pronuncie sobre la controversia. Como ustedes saben, de acuerdo a lo señalado en el Código Tributario, existen dos etapas. La etapa de la reclamación y la etapa de la apelación. La etapa de la reclamación va a ser señalada, en este caso por la SUNAT como primera instancia, va a resolver los recursos de reclamación, va a ser de alguna u otra manera juez y parte. Juez y parte porque dentro del procedimiento de fiscalización, lo que la administración tributaria determine va a ser impugnado por el contribuyente y es en esta primera instancia que SUNAT, en su calidad de órgano resolutor, va a poder dirimir la controversia y va a emitir la resolución de intendencia correspondiente. Esta resolución de intendencia va a poder ser apelada por el contribuyente del Tribunal Fiscal. Existe otra etapa judicial, que es ya la del proceso contencioso administrativo, donde si bien es cierto una resolución del Tribunal Fiscal pone fin a la instancia administrativa toda vez que ha causado Estado, esta resolución del Tribunal Fiscal podría ser recurrible en la vía judicial en un plazo de tres meses, según la ley del proceso contencioso administrativo. Estos fallos, como vuelvo a repetir, no pueden ser cuestionados en la vía administrativa porque la vía administrativa ya ha terminado, ya hay un acto que ha sido emitido en última instancia administrativa y solo podría ser recurrible judicialmente en la vía correspondiente. En el contencioso en sea administrativa, tenemos que el procedimiento de contencioso tributario se da de la siguiente manera. Hay un acto reclamable que proviene de un valor previamente emitido por la administración, sea en ejercicio de su facultad de fiscalización o de repente sea porque proviene de una deuda autoliquiada por el contribuyente, si fuese de repente una OP. Estos valores, al ser actos reclamables, van a originar la emisión de una resolución administrativa por parte de la administración, en este caso una resolución de intendencia, una resolución de fin nacional, las cuales van a determinar si es que el reclamo es fundado, infundado, improcedente, inadmisible, y ello va a originar que el contribuyente, bueno, pues en segunda instancia, por un tema de pluralidad de instancia, pueda recurrir nuevamente a la emisión de un nuevo pronunciamiento por parte de un superior jerárquico, que en este caso es el tribunal fiscal, y en vía apelación el tribunal fiscal dimitirá la controversia y emitirá la correspondiente resolución de determinación, perdón, la resolución del tribunal fiscal. Estos recursos son señalados en la doctrina como medios de defensa contra un acto de la administración cuya finalidad es que se revoque, ¿correcto? Este acto, con el cual el sujeto legitimado pide a la administración que se revise una resolución administrativa, debe ser siempre presentado dentro de un término previsto por la norma, un plazo establecido por ley. Este recurso de reclamación debe ser presentado en un plazo de 20 días, hábil, y esto lo recoge el Código Tributario, junto con otros requisitos de admisibilidad, ante los cuales, si es que no se cumplen, la administración va a tener por bien declarado inadmisible el recurso. Básicamente este es el esquema desarrollado en nuestro Código Tributario, en los artículos 132 en adelante, donde se señala lo siguiente. El plazo para reclamar es de 20 o 5 días hábiles, dependiendo de qué cosa es lo que se está impugnando. Ya lo vamos a ver ahorita. Los actos reclamables son los siguientes. La resolución de determinación o multa emitida según procedimientos de fiscalización, una resolución ficta denedatoria en procedimientos no contenciosos ante la no respuesta por parte de la administración, actos de relación directa con la determinación de la obligación tributaria, resoluciones que resuelvan solitudes de evolución y aquellas que determinan la pérdida de fraccionamiento, y otras resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre de establecimientos, cierre de oficinas de profesionales independientes. En estos casos, el plazo sí va a ser de 5 días. En los casos anteriormente señalados, el plazo va a ser de 20 días hábiles para poder impugnar. Vuelvo a repetir, este plazo es perentorio. Si este plazo no se respeta por parte del contribuyente, va a originar que el reclamo sea declarado inadmisible por haber sido presentado fuera de plazo. Existe otro plazo probatorio, que es de 30 o 5 días hábiles, dependiendo, respecto de los cuales la administración va a tener a bien ofrecer, el contribuyente va a poder tener el derecho de poder ofrecer cualquier tipo de medio probatorio a la administración. Una vez que se verifican estos requisitos de admisibilidad, respecto del plazo, existen otros que también deben ser observados, como por ejemplo, que el escrito esté debidamente fundamentado, y que al ser un recurso impugnatorio, tenga la firma de abogado correspondiente, junto con la firma del contribuyente. Por ejemplo, si hablamos de un recurso de queja que no es calificado como un recurso impugnatorio, no es necesario que el recurso de queja tenga la firma del letrado. Basta con la firma del contribuyente, donde señale cuál es el procedimiento legalmente establecido que sería vulnerado para tal efecto. Como dije, la administración tributaria, dependiendo del caso, si es que, por ejemplo, no se adjuntó la baja información sumaria, no se acreditó el pago previo de la deuda, no se acompañó la firma del letrado, va a declarar inadmisible el recurso de reclamación. Pero existen otros casos cuando se pronuncia sobre el fondo, en el caso cuando ya el recurso ha sido admitido y va a emitir pronunciamiento de la administración sobre el fondo del caso, tendrá bien declarar fundada o infundada la reclamación. O incluso, por un tema procesal, procedimental, podrá declarar improcedente también la reclamación. Bueno, pues, todos estos fallos por parte, perdón, todas estas resoluciones de intendencia emitidas por la administración pueden ser recurribles en vía de apelación al Tribunal Fiscal para que a criterio del contribuyente, con un mejor criterio, el Tribunal Fiscal tenga bien resolver su recurso. Y hemos dicho cuáles son los datos reclamables, dependiendo del tipo de acto impugnado y depende si es que el reclamo ha sido presentado con pago previo o no, o si es que ha sido presentado de manera extemporánea o no, vamos a ver que existen varias consecuencias. Si hablamos de una RM o una RD, el plazo para poder impugnar es de 20 días aires desde el día y el siguiente a la notificación. Va a resultar extemporáneo y por lo tanto inadmisible si es que se reclama vencido el plazo de estos 20 días. En el caso de las OPs, como hemos señalado, para poder reclamar, primero la administración va a exigir el pago previo de la deuda, toda vez que al provenir de una autoliquidación efectuada por el contribuyente y no de un cuestionamiento hecho en fiscalización, el contribuyente no podría anearse a pagar algo respecto a lo cual ya ha determinado previamente su obligación tributaria. En ese sentido, solamente en el caso que la deuda pueda ir en ningún procedente y ello sea merituado por los tribunales, no se requiriría el pago previo, pero el contribuyente en todo caso tendrá que demostrarlo. Me refiero a la causal tipificada en el inciso A del número 3 del artículo 119 del Código Tributario, que señala que las órdenes de pago válidamente notificadas, que en principio constituirían deuda exigible, dejarían de serlo en tanto y en cuanto hayan actos que supongan la improcedencia en el cobro. Con lo cual, la reclamación podría ser presentada sin que se acredite este pago previo, que sería en principio la regla general para las órdenes de pago. Las resoluciones sobre pérdida de fraccionamiento o sobre solicitudes de evolución, 20 días hábiles desde el día siguiente de la notificación y en el reclamo extemporáneo o pago previo o con carta afianzada bancaria, también va a ser de 20 días. Las resoluciones de comiso, internamiento, cierre, las multas o aquellas que las sustituyan, será de 5 días. En este caso, muchos contribuyentes de repente cometen errores y terminan impugnando la resolución de comiso o la resolución que sustituye el cierre dependiendo del plazo de 20 días, es importante señalar que el plazo acá es mucho menor, solamente de 5 días. La resolución cita denegatoria, como es un no pronunciamiento por parte de la administración, uno tiene un plazo para poder, por la naturaleza del recurso, interponer. Y cualquier acto vinculado a la determinación de la relación tributaria en general, vamos a ver que el plazo siempre va a ser de 20 días hábiles. Y hemos señalado esto. El plazo que tiene la administración para poder atender la reclamación es de 45 días. Ante el vencimiento de dicho plazo, yo como contribuyente podría considerar de que hay una ficta denegatoria, un no pronunciamiento de la administración, por el hecho de que hay en materia tributaria siempre prima el silencio administrativo negativo, yo podría apelar a esta denegatoria. En los casos de evoluciones, podría irme de frente al Tribunal Fiscal o impugnar la ficta denegatoria a la administración tributaria. Vamos a hacer el artículo correspondiente. Bien, podemos revisar los artículos 135 en adelante, donde recogen todos los aspectos relacionados a la reclamación y cuáles son los plazos que tienen que respetarse tanto por parte del contribuyente como por parte de la administración para poder atender estos recursos. Ahora, el plazo que tiene la administración para poder resolver el plazo general que el autor del Código Tributario son nueve meses. Cuando hay una denegatoria tácita de evolución son dos meses. Cuando hay resoluciones emitidas por la aplicación de las normas de precios de transferencia, vamos a ver que este plazo de nueve meses incrementa a doce. Y cuando hablamos de una resolución de comiso de bienes, de internamiento de vehículos, de cierres o de aquellas resoluciones que las sustituyan, vamos a ver que el plazo para que la administración resuelva es de veinte días hábiles. Como vemos, son plazos distintos dependiendo de qué cosa es lo que se está reclamando. Y estos plazos incluyen también el plazo probatorio respecto del cual tiene la administración para poder resolver todos aquellos elementos o medios probatorios que hayan sido presentados por el contribuyente y por la administración. Las reclamaciones declaradas fundadas o las reclamaciones de cuestiones de puro derecho van a poderse resolver antes del vencimiento del plazo probatorio correspondiente. Cuando la administración requiera al interesado para que dé cumplimiento a un trámite, el cómputo de los plazos de resolución se suspende desde el día y el siguiente a la fecha de la notificación del requerimiento hasta el de su cumplimiento. La denegatoria ficta, ya hemos dicho, que si bien es cierto no tiene un plazo para ser interpuesto, si es que el contribuyente formula una reclamación, la administración no notifica su decisión dentro del plazo de nueve meses, el plazo que tiene la administración para resolver, el contribuyente podrá considerar que ha sido denegado su pedido y por lo tanto podrá irse en alzada al tribunal fiscal para poner la apelación correspondiente. Ya en vía de apelación, ante el tribunal fiscal, tenemos que el recurso no es presentado directamente al tribunal fiscal, tiene que ser presentado ante el área, en este caso ante la administración tributaria que es el área que emitió el acto correspondiente y será esta área, en la SUNAT, la que previo al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad elevará el expediente al superiores jerárquico para que sea recién el tribunal fiscal quien se pronuncie respecto al tema de controversia. Y tiene que hacerlo en un plazo de treinta días hábiles también. Ahora, ¿cuáles son los actos apelables? Las resoluciones que resuelven una reclamación, sea una resolución de intendencia, una resolución de oficina zonal y la característica es que hay un pronunciamiento respecto a la admisibilidad o sobre el fondo, como hemos dicho. Si se olvidó el contribuyente de fundar la hoja de información sumaria, si es que reclamó sin acreditar el pago previo, al ser un tema de forma, es lógico de que la resolución de intendencia que viene en grado al tribunal fiscal sea una resolución que declaró inadmisible el recurso. En ese caso, el tribunal fiscal tendrá que pronunciarse respecto a que si es que el recurso fue presentado o no fuera de plazo, para nuestro ejemplo, y por lo tanto confirmaron o no la inadmisibilidad. Si es que revocara la inadmisibilidad del tribunal fiscal, por economía procesal tendría que meterse ya a ver el fondo del caso. Una resolución denatoria táctilada de una reclamación, bueno, pues por la aplicación del decimiento administrativo negativo. Una resolución que denía el fraccionamiento o plazamiento especial es un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos, ¿no es cierto? Una resolución que se pronuncia sobre la solicitud no contenciosa vinculada con la determinación y que no contiene los casos de evoluciones, va a originar un procedimiento sobre las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la relación tributaria, ¿correcto? Es muy probable también que una solicitud de evolución que se inicia con un procedimiento no contencioso, al final termine como un contencioso en el procedimiento tributario. Eso lo vamos a ver también en la parte referida al procedimiento no contencioso. Entonces, bueno, estos son los requisitos que hemos señalado, el tema del pago previo, el escrito fundamentado, la firma de letrado, la hoja de información sumaria. Si se incumplen estos requisitos, el recurso de reclamación va a ser declarado inadmisible, ¿correcto? Por un tema de forma. Los plazos para interponer apelación. Los plazos son de 15 días hábiles, cuando se trata de una resolución que resume una reclamación que no sea por cuestiones de normas de precios de transferencia. Si hablamos de normas de precios de transferencia, este plazo va a ser de 30 días. Si es una ficta denegatoria del recurso de reclamación, no va a haber un plazo aplicable para la apelación. Si es una resolución del procedimiento no contencioso, son 15 días hábiles. Si es una apelación de puro derecho, donde no se están ventilando aspectos de hechos, o sea, no hay discusión en los hechos señalados por las partes. Si solamente es una discusión respecto a la normatividad aplicada en el caso concreto, vamos a ver que el plazo para apelar es de 15 días hábiles. Perdón, de 10 días hábiles. De 10 días hábiles, ¿correcto? En el caso de las resoluciones que resuelven sanciones de cierre, de comiso, internamiento de temporal de vehículos, también vamos a ver que el plazo para apelar es de 5 días hábiles. Y en los casos de intervención excluyente de propiedad, en el caso de las tercerías, cuando quien alega, dice ser propietario de un bien que ha sido de repente embargado por la administración, y señala que no es parte del procedimiento de cobranza coactiva porque tiene la calidad de propietario y no la calidad de ador tributario, bueno, pues en estos casos el plazo para intervención de esas tercerías es de 5 días hábiles, desde que se notifica la resolución de ejecución coactiva. Existen otros plazos, por ejemplo, para las reclamaciones y apelaciones respecto de precios de transferencia, el plazo va a ser de 12 meses. Hay una jurisprudencia respecto al plazo de caducidad de una apelación, y es que si bien el plazo para impugnarla puede ser señalado en el código como de 15 días, lo cierto es que esta jurisprudencia señala que se confirma la apelada a clarificar en la administración la apelación presentada fuera del plazo de caducidad de 6 meses, es decir, al final el código tributario otorga un plazo de caducidad para poder presentar la apelación y este plazo es de 6 meses. Y es un criterio que ya se ha señalado reiteradamente por jurisprudencia del Tribunal Fiscal y que el día de la exposición presencial podremos comentar también a mayor detalle. El trámite del procedimiento de contención administrativo, que es el que se presenta ya ante el juzgado, antes se presentaba de frente hasta la Corte Superior desde el 2008 a finales de diciembre, se cambió la norma, es presentado directamente al juez de contención administrativa. Y en estos casos, una vez agotada la vía administrativa, agotada la vía administrativa en materia tributaria con la emisión de la resolución del Tribunal Fiscal sobre un caso de materia tributaria, bueno, pues va a ser ventilado a pedido del contribuyente con una demanda de revisión judicial respecto a esa resolución del Tribunal Fiscal y tenemos que primero será presentado al juez contencioso, luego lo verá la Corte Superior y finalmente terminará en la sala constitucional de la Corte Suprema en vía de casación, es decir, el caso. Bien, esta segunda parte del proceso contencioso tributario que hemos visto muy ligeramente, vamos a también complementarla con jurisprudencia del Tribunal Fiscal y en esta parte el contencioso también me ha permitido señalar el recurso de queja, donde si bien es cierto no es un recurso impugnatorio propiamente dicho, es según ya lo señalado por el Tribunal Fiscal un remedio procesal que tiene como objetivo reponer el procedimiento ilegalmente establecido por la administración con algún acto que haya originado la queja por parte del contribuyente en causar el procedimiento. Y es una vía a la cual debemos recurrir cuando no tenemos otra vía idónea, por ejemplo el procedimiento contencioso o el no contencioso y respecto del cual el Tribunal Fiscal ha señalado que solamente debe ser recurrido como última ratio, es decir, cuando yo no tenga otro medio por el cual recurrir como medio de defensa solamente va a poder, solamente cabría en ese caso, en ese sentido, el recurso de queja. Vuelvo a repetir, solamente el recurso de queja debe ser ventilado cuando existe un irrespeto al procedimiento legalmente establecido. De acuerdo a lo establecido en el artículo 155 del Código Tributario, dice, la queja se presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infringan lo establecido en el Código Tributario, incluso en la Ley General de Aduanas también. Y por lo tanto, cuando existe un irrespeto al procedimiento legalmente establecido y no hay una vía idónea respecto a la cual yo como contribuyente pueda recurrir, en esos casos yo como contribuyente estaré expedito para poder interponer mi recurso de queja al Tribunal Fiscal o incluso poder interponerlo ante el MEP si es que quien ha irrespetado el procedimiento legalmente establecido es el Tribunal Fiscal. ¿Correcto? A propósito, a partir del año pasado ya existe una sala especializada en quejas en el Tribunal Fiscal que es una sala donde solamente se llegan los recursos de queja para poderle dar un mayor trámite, una mayor diligencia, una diligencia más veloz a los recursos de queja en el Tribunal Fiscal desde 2012 con motivo de la modificación a las normas del Código Tributario. Vamos en esta segunda parte del punto 3 a tratar el tema de la jurisprudencia relacionada al procedimiento con tensión o tributario y una jurisprudencia también relacionada al recurso de queja en los siguientes momentos. En esta tercera parte del curso quería comentar alguna jurisprudencia relacionada al procedimiento contencioso tributario y al recurso de queja y quiero señalar esta jurisprudencia del 2004 que es una jurisprudencia de afrancia que nos señala que resultan inadmisibles los recursos de reclamación y apelación contra resoluciones que imponen sanción de comiso de bienes interpuestos con posterioridad al plazo de 5 días incluso si es que se ha cancelado la deuda que contiene la multa. ¿Correcto? En estos casos, como podemos ver, independientemente del pago, si es que el plazo perentorio de los 5 días no es respetado por el contribuyente será considerado presentado extemporáneo y por lo tanto será inadmisible su recurso de reclamación. Muy importante tener en cuenta esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia del 2009 nos dice que procede que la administración tributaria admite a trámite la apelación formulada extemporáneamente contra una resolución que declaró infundada la reclamación interpuesta contra las soluciones de determinación y de multa que establecieron deuda tributaria y saldo a favor del contribuyente pero solamente en el extremo referido al saldo a favor. Es decir, solamente se va a admitir a trámite la reclamación interpuesta contra la resolución de determinación que ha declarado un saldo a favor. ¿Y cuál es el sentido, la lógica de esto? Es que si hay una resolución de determinación que me está determinando saldo a favor no tendría por qué acreditarse el pago previo de la deuda si es que ha sido presentada extemporáneamente porque el saldo a favor es precisamente un saldo es un crédito a favor del contribuyente. Al no hacer una deuda determinada por lo tanto no me podrían exigir a mí el pago previo de la misma. Es más o menos la lógica que se sigue y en ese caso, como vuelvo a repetir debería admitirse a trámite la parte de la reclamación referida a la cobranza del valor respecto a aquel que ha determinado el saldo a favor del contribuyente. Esta jurisprudencia del 2005 nos habla del formulario 194 Este formulario 194 constituye, según lo señalado por el Tribunal Fiscal en esta resolución de observancia que es una reclamación de naturaleza especial ¿Y por qué esa naturaleza especial? Porque no va a exigir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad Cuando un contribuyente quiera revocar modificar o sustituir un acto puede emplear este formulario 194 para poder de repente, por error señalar un código de tributo errado señaló el tributo errado y por lo tanto la administración tenga bien cobrarle la deuda a pesar que él ya ha pagado bueno, pues este acto esta presentación de este formulario para la SUNAT para el Tribunal Fiscal, perdón supone una reclamación especial cuyo sentido está precisamente destinado a cuestionar el acto de cobre y es especial lo vuelvo a repetir porque no se consideran los requisitos de admisibilidad que sí tendría la reclamación que sigue el código tributario la reclamación normal ahora bien si es que esta presentación del 194 no reúne las características para considerarlo como tal la administración tributaria deberá darle el trámite que corresponda y tratarlo como un recurso de reclamación general esta resolución del 2008 nos dice que la notificación de una resolución de determinación o de multa que son declaradas nulas no interrumpen el paso de prescripción obviamente no lo van a interrumpir porque al ser nulos es como si los actos jamás hubieran existir dice no interrumpen el paso de prescripción de la acción de la administración tributaria para determinar deuda exigir su pago o aplicar sanciones pero sí se va a suspender el plazo prescriptorio durante la tramitación del procedimiento de contratos tributarios es decir si bien es cierto este acto esta notificación de los valores que han sido declarados nulos no me va a interrumpir el plazo prescriptorio el hecho de que el contribuyente lo haya impugnado sí me va a suspender el plazo prescriptorio y por lo tanto igual habría como que una como que una como que una pausa a lo largo de todo el plazo prescriptorio para que la administración si es que aún está dentro del plazo de prescripción pueda exigir el pago de la deuda esta jurisprudencia de observancia del 2005 nos dice la notificación de la resolución de determinación agota la acción de la administración para determinar la deuda tributaria interrumpe la prescripción de la acción para su cobro dando inicio a un nuevo término prescriptorio de la acción para exigir el pago de la deuda correcto o sea la notificación de una resolución de determinación va a agotar definitivamente la facultad de determinación de la administración porque la administración no va a poder determinar más deuda notificado el valor en este caso la RD se concluye el procedimiento de fiscalización por lo tanto se agota la facultad de determinación sin embargo va a interrumpir la acción del cobro porque no es notificado ese valor es exigible es decir me agota la facultad de determinación pero no me agota la facultad de poder exigir el pago recordemos que la administración está facultada para poder determinar obligación tributaria para poder exigir el cobro para poder aplicar sanciones solamente estaría agotando el acto determinativo pero no el acto de poder exigir el cobro de la deuda sin embargo esta acción de determinación como ustedes saben no concluye con la notificación del valor pueden haber causas nuevas significadas en el artículo 108 del cobro tributario que ante cuyo hecho nuevo la administración puede emitir resoluciones de determinación suplementaria y este hecho nuevo pues debe ser demostrado por la administración correcto lo novedoso de esta jurisprudencia de observación obligatoria del 2005 es que el hecho que la administración haya determinado suplementariamente una deuda es decir por una de las causas desinvocadas en el 108 haya emitido una nueva resolución de determinación el acto primigeniamente emitido vale decir la resolución de determinación número 1 no va a interrumpir el plazo de prescripción de la segunda obligación tributaria determinada en el momento 2 con la resolución de determinación suplementaria y este criterio ha sido recogido en esta resolución 46381 del 2005 donde dice sin embargo la acción de determinación no concluye en los casos previstos en el artículo 108 del citado código tributario procediendo la emisión de una nueva resolución de determinación supuesto en el cual el término prescritorio respecto de la parte de la deuda que recién se determina no fue interrumpido con la notificación de la resolución de determinación inicialmente emitida es decir la notificación de la resolución primigeneramente emitida no va a interrumpir el segundo plazo prescritorio con la emisión de la resolución de determinación suplementaria en este caso tenemos que a efecto de que opera la causal de interrupción del inciso del artículo 45 del texto único ordenado del code tributario que se refiere a aquellos actos emitidos en un procedimiento de coranza coactiva no van a ser causal de interrupción si es que previamente la administración no ha verificado que los factos a que dicha norma se refiere hayan sido válidamente notificados dentro de un procedimiento de coranza coactiva iniciado conforme a ley mediante la notificación válida de los correspondientes valores y la resolución ejecución coactiva que le ha inicio es decir si yo tengo una deuda por ejemplo de IGB de marzo del año 2010 y la administración tributaria yo no pago esta deuda de IGB y la administración tributaria me emite una resolución de ejecución coactiva donde me está cobrando el valor contenido en dicha deuda y luego hay posteriores resoluciones coactivas emitidas en el procedimiento coactivo propiamente dicho para que la administración invoque como una causal de interrupción de la prescripción que yo alegué una de estas notificaciones de las resoluciones coactivas lo primero que tendría que hacer la SUNAT es verificar que el procedimiento coactivo fue iniciado debidamente para lo cual no basta la notificación de la REC que haya sido bien iniciada sino que además tendría que verificarse la notificación de los valores es decir si la notificación del valor por IGB de marzo del 2012 no fue notificado correctamente todo el procedimiento de coranza coactiva se caerá como un castillo de naipes y por lo tanto esta causal de interrupción invocada por la administración institucional del inciso F no podrá ser aplicable a mi caso toda vez que previamente tiene que notificar tiene que verificarse que los actos emitidos dentro del procedimiento de coranza coactiva vale decir la REC y los valores que contienen esa REC hayan sido debidamente notificados esta jurisprudencia del 2010 que es reciente es de este año nos habla de algo muy importante y es que hasta antes que salga esta sala plena muchas solicitudes de prescripción por parte de los contribuyentes donde hacían mención a una OP emitida por pérdida de fraccionamiento o a una resolución de pérdida de fraccionamiento donde solamente se señalaban los valores emitidos por esta pérdida pero no los valores que originaron la deuda proveniente del fraccionamiento si el contribuyente no identificaba el periodo de tributo la administración pues declara improcedente su solicitud de prescripción y luego cuando esto llegaba al tribunal fiscal el tribunal fiscal por falta de motivación terminaba de repente declarando nula la resolución de intendencia bueno pues en este caso ya hay una jurisprudencia de observancia que nos dice que la administración tiene todos los elementos tiene todos los elementos para conocer cuál es el detalle del tributo cuál es el detalle del periodo que ha originado la emisión de esta orden de pago por pérdida de fraccionamiento o la emisión de esta resolución de pérdida de fraccionamiento y al tener en cuenta estos documentos porque obran en su poder está obligada a emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de prescripción si es que el contribuyente no ha identificado el tributo y periodo previamente señalados es decir el tributo y periodo que originaron esa deuda fraccionada con lo cual ante el no pronunciamiento definitivamente a esta resolución de intendencia va a carecer de un acto va a carecer de un fundamento va a carecer de una motivación del acto administrativo que es que la resolución esté debidamente motivada y por lo tanto va a valecer de nulidad esta resolución es del 2013 aplicable y es de una resolución obligatoria como les vengo diciendo esta jurisprudencia del 2006 nos señala que en vía de queja el contribuyente siempre cuando se ha iniciado un procedimiento de coronación coactiva y ya ha recurrido en vía de queja también el tribunal fiscal es competente para pronunciarse respecto a la prescripción pero ojo esta jurisprudencia va de la mano con otra jurisprudencia que es la que está aquí que nos señala que solamente en vía de queja un contribuyente puede pedir la prescripción en tanto y en cuanto no hay un procedimiento contencioso previamente iniciado por el mismo tema o hay un no contencioso previamente iniciado al ejecutor coactivo y tiene lógica porque ya hemos dicho que el recurso de queja es un recurso que ante el irrespeto del procedimiento legalmente establecido solamente es una vía que se va a utilizar cuando no haya otra vía idónea correspondiente ante la cual yo esté dirimiendo mi caso en este supuesto si yo previamente solicito la prescripción al ejecutor coactivo ya habría un procedimiento no contencioso iniciado si es que el ejecutor coactivo respondió y por lo tanto yo reclamé ese pronunciamiento respecto a la improcedencia de la prescripción habría un procedimiento contencioso iniciado por lo tanto habrían dos vías expeditas respecto al tema de la prescripción con lo cual yo en ese caso ya no me podría ir en queja porque ya hay una vía expedita en el contencioso o en el no contencioso ¿correcto? entonces solamente procede el recurso de queja por un tema de prescripción en tanto y en cuanto yo previamente pedí la prescripción al ejecutor coactivo y si es que el ejecutor coactivo no ha emitido pronunciamiento entonces el tribunal fiscal podrá emitir pronunciamiento respecto a mi recurso de queja porque previamente se lo exigía al ejecutor coactivo el ejecutor coactivo ante su no pronunciamiento me ha dejado a mi la vía expedita para poder acudir en queja pero si el ejecutor coactivo ya admitió mi solicitud de prescripción y ya emitió un pronunciamiento estamos en el no contencioso y si es que me rechazó el pedido es muy probable que yo haya iniciado un no contencioso con lo cual ante ayer una vía paralela yo ya no podría recurrir en queja ese es más o menos el criterio que maneja esta RTF en el 2006 y que también es de observación obligatoria y que en todo caso tiene que ser conocida por cualquier contribuyente que quiera cuestionar en un procedimiento de conocimiento coactivo el tema de la prescripción acá repetimos la jurisprudencia ok esta otra jurisprudencia del 2007 nos dice que el tribunal fiscal no es competente para pronunciarse en la vía de queja respecto a la legalidad de las actas probatorias levantadas durante las intervenciones de los pedatarios fiscalizadores y tiene toda la lógica porque durante la diligencia efectuada por un agente fiscalizador cuando levanta un acta probatoria vamos a ver que este acta probatoria va a terminar seguramente en la expedición de una resolución de multa por una infracción entonces el contribuyente va a tener expedita la vía de la reclamación para poder acudir ante el cuestionamiento de repente de la misma pero no sería pertinente que en vía de queja se discuta la legalidad de dicho acta con lo cual el tribunal fiscal ha dicho que no es competente para poder dilucidar ese hecho jurisprudencia de la resolución sagraditoria también esta jurisprudencia del 2006 nos dice que no procede la cobranza coactiva del monto pendiente de pago establecido en una resolución emitida por la administración que declara la pérdida del fraccionamiento cuando dicha resolución ha sido impugnada en el plazo de ley y el administrador continúe con el pago de las cuotas de dicho fraccionamiento ser debo exigible entonces no procedería la cobranza coactiva del monto pendiente de pago otra jurisprudencia del 2007 nos dice que procede la cobranza coactiva de una orden de pago cuya reclamación ha sido declarada inadmisible por la administración aun cuando el deudor tributario haya interpuesto el recurso de apelación en el plazo de ley es decir si yo tengo una OP válidamente emitida y válidamente notificada ya de por sí según el artículo 115 del cobranza tributario hacen que esa deuda sea exigible en coranza coactiva por lo tanto independientemente de que yo interponga mi recurso de apelación respecto de dicha deuda en el tribunal fiscal ella no le va a quitar el carácter de exigible coactivamente porque proviene justamente de una utilización efectuada por el contribuyente ahora esta jurisprudencia del 2008 nos dice que el tribunal fiscal es competente para pronunciarse en la vía de queja respecto a la legalidad de los requerimientos de fiscalización vuelvo a repetir el recurso de queja es un recurso excepcional que solamente se presenta cuando no tienes una vía idónea expedita para poder ejercer tu derecho en ese caso si hay un procedimiento de fiscalización y el procedimiento concluido con la emisión y notificación de los valores yo tendré la vía de la reclamación para discutir los mismos pero porque ya concluido el procedimiento de fiscalización pero si estamos dentro del procedimiento mismo a lo largo de todo el procedimiento van a haber requerimientos de información y respecto a la legalidad de esos requerimientos como yo no tengo una vía expedita porque todavía no hay un valor debidamente notificado y debidamente emitido yo podría recurrir en queja y discutir la legalidad de esos requerimientos de fiscalización esa es una jurisprudencia de observancia del 2008 la 10-7-10 de la sala 1 y también es un criterio vinculante para la administración y para la administrada por último para terminar este tema del procedimiento contencioso este tercer punto me permito señalar una jurisprudencia del 2010 y que señala que no procede que en vía de queja se evalúen las circunstancias que evidencien que una cobranza de una OP podría adivinar el procedente es decir como ya hemos dicho una OP bien notificada ya de por sí hace que la deuda sea exigida coactivamente a no ser que el contribuyente pueda señalar causas que hacen que el acto de cobranza de venga improcedente con lo cual no sería necesario que me pidan a mí el pago previo para poder impugnar y tampoco harían que la deuda no sería exigida coactivamente en un procedimiento de cobranza coactiva sin embargo el tribunal fiscal ya ha dicho que esto no puede ser dilucidado en un recurso de queja toda vez que para discutir cuestiones de fondo está la vía expedita que es el contencioso tributario con esto con esta jurisprudencia del 2010 la 156075 del 2010 de cobranza obligatoria terminamos esta tercera parte del curso referida a los procedimientos contenciosos tributarios para terminar con el procedimiento no contencioso no contencioso no contencioso Gracias por ver el video.